El 8, 9, 9, ¿no? Quítate. Quítate. Fernando Torres. Fernando Torres Romero, mítico Álvaro Salino. ¡Gracias! Para abajo del boso. Primero abajo y luego con el cero. Pero sin boso, sin boso. Cuarta una bola, Gonzalo. Una en cada mano y dos para arriba. Una en cada mano y las dos para arriba. Sienta. Un cuadro de baño y los dos para arriba. ¡Para abajo para que te ponga un duro! ¡Para abajo para que te ponga un duro! ¡Bajada de la mano y los dos! ¡Bajada de la mano y los dos! ¡Bajada de la mano y los dos! ¡Uuuh! ¡Sincohí, déjame! ¡Cares! ¡Una dos! ¡Ya te lleva! ¡Gracias! ¡No te llevas! ¡Una dos! Ahora, con las dos bolas, lanzamiento alternativo. La tira con la derecha o la coge con la izquierda. No, no. No, no. Ahora con las dos bolas. ¿El es lo mismo que dice? A ver que es lo mismo. Es lo mismo como es. Es lo mismo como es. No, no. No. Palo, dos, una mano. ¿Vale por delante también? Es mejor lateral. Por fuera, por fuera. Vede por delante y por fuera. Tiene aquí el movimiento, es que yo siempre he venido. El ciclo es de dentro afuera. Dentro, fuera, dentro, fuera. De dentro, afuera, Gonzalo. Hola. Eso es. Ahí, ahí. Ahí, ahí, cógelo ya. Es un complicado. Es que piensa que lo que tenemos es la transferencia, el de tres. Entonces, si lo hacía al revés, es como que está lanzando la bola. Pues yo ni lo consiguiendo. Yo no lo consiguiendo. Yo no lo consiguiendo. Ya está por delante, en forma así. Pero es por lo más fácil. Es que es más fácil porque el otro se supone que... Se supone que por lo que hace, el de tres lo hace. No, así es lo que pasa. Pues yo no lo consiguiendo. Pues yo no supongo que el dedo lo hace de aquí, ¿se caminar? No sé. Yo no lo consiguiendo. Yo no lo consiguiendo. No lo consiguiendo. Yo no lo consiguiendo. Yo no lo consiguiendo. Pero esto no tendría más transferencia que el de tres. Por el suelo. Gracias. 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 ¡Ojo! ¡Uey! ¡Qué silencio! ¡Qué silencio, eh! Vale, ya está. ¡Ay! ¡Qué pasando ahí! ¡Qué silencio! ¡Nos vamos para ahí! ¡Belen, ¿no? Ahora, cont colores. ¿Y ahora? Ahora los dos manos, los del circo. Na esta así. Ya. ¿Y ahora? Ya, ya. Las delativo, con la oferta. Exacto. Ciclo, ciclo fuera adentro, con dos, una mano, de fuera, con una mano, de fuera adentro, con una mano, con otra mano, con la izquierda, con otra mano, con otra mano, con otra mano, ¿Hacemos una cosa? Como va a ocurrir el tiempo, el número de puntas que ya grabamos, ponedlo aquí y te sirve medio con su hoja. ¿El qué? ¿El qué? ¿El que sirve con su hoja? ¿El que sirve con su hoja? ¿El que sirve con su hoja? Sí, si quiere, punto solo, le dejamos un papel a... Dejamos de ahí. A un móvil, está ahí. Medio con un papel. ¿Alguna? 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 Hola, para los dos manos, no estén ativos. Ahora no hay problema, el problema puede tener que estar en el bolivazo. Y va, es que se hace. Yo voy a poner la chica en el barrio, ¿qué es lo que se hace? ¿Se acuerdan a la verdad? Y va, va. Ahí, ahí, ahí. Con la mano derecha. Mano izquierda. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, yo bien! ¡Belín, tú ya lo has hecho? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Vaya para los dos años! Y ahora con la segunda junta. Ahora con una circular... Pero bueno, advertirle, no necesito, no makas que nada pierdo. Ahora con med Japón con una cuadernilla propuesta de Solume. ¿Dónde está el botán? No la va, no la va. Ya volví. ¡Mira qué bien! ¡Mira qué bien, esto puede intervenir, ¿sabes? ¿Ese era lo que me contaba? ¿Los dos que tuvieron la carrera en eso? Anda, lo digo para la carrera. ¡En un vuelto! ¡En un vuelto! ¡En un vuelto! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡No! ¡Ese no va a saltar! ¡Ese no va a saltar! ¡Ese no va a saltar! ¡Los dos que no están en la carrera! ¡No! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos con los el filancos de la carrera en la carrera? ¡Vamos! 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 Bueno, 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 bueno. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!